Bueno muchachos, aquí estamos con otro video más, así que calidad, ahorita vamos a ir a la camioneta, la camioneta, la troca, la troca, como se dice, el pick up Nos vamos de viaje Que me caigo muchachos Que me caigo pues ya estuvo Estoy vendiendo sofá, sofá Si es muchachos, aquí estamos, mirá entonces, no pues aquí nomás, creo que vamos a quemar todos los sofás Ya que ya no sirven, ya, quemar de una vez Así es muchachos, aquí estamos, mirá, aquí estamos en el junk Allá, 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 allá Allá va el fuego, así que vámonos entonces, vámonos Allá va el fuego, así que vámonos entonces, vámonos, 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 vámon qué onda muchachos entonces aquí estamos así que vamos a quemar todos los sofás y a ver que que va a ser el fuego aquí al ratito vamos a subir el drone hasta el cielo para ver todo lo que hacemos aquí abajo vámonos esta cheto era listo a trabajar en el campo bueno ya vamos a volar el drone hay que buscar un lugar donde no hay tantos árboles en el campo o como sea entonces prendemos ahí está y 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 ¡Gracias! 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 Ok, ya grabamos un rato con el drone así que funciona calidad bueno así es un drone para un gopro así que calidad este drone sólo va a pasar un ratito si quieren saber un poquito más sobre el drone es una blade bueno el control es un blake 3 st 10 así es entonces ahorita vamos con el fuego aquí está el fuego calidad la fogata así es aquí ya entró en la noche y bueno ya va entrando la noche así que estamos en la fogata calidad calidad de olgringo calidad así que calidad vamos seguimos a ver qué hacemos aquí y 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 bueno aquí estamos mira calidad a ver si me mira ya quemamos todos los sofás y ahorita ya nos dio hambre así que vamos a comer aquí un restaurante el nopal se llama el nopal así que muchachos aquí estamos en este lugar vinimos a comer y vámonos entonces así que listo para comer muchachos hey i'm putting this one horn yes i'm doing that se ve bien está buena chico calidad muchachos bueno muchachos ya vamos a salir de aquí así que ahora vamos para la casa y en un ratito terminamos el vídeo así que vámonos entonces la luna mira el nopal mexican resta bueno ahorita ya van para la casa así que en un momento vamos a llegar a la casa así que seguimos entonces ya está cheto y